Mírame, yo sigo dando lo que tengo, men Yo no aparento, yo soy lo que ves Lo que creías ya no es lo que crees Mírame, mírame, mírame Lo hago serio y esto es obvio, esto es solo otro episodio Para venir a juzgarme te falta criterio propio No es mi falta de atención, mamón, es tu ego exagerado Que por más que lo intentaste nunca te llevó a ni un lado A las malas aprendí a confiar menos de lo que debo Y cada día que pasa lo aplico y lo compruebo Si me buscan estoy en el estudio haciendo un tema nuevo Que viene música nueva y publicarlo no es de a huevo Esa es la diferencia entre lo mío y lo tuyo Tú le restas al hip hop y yo con esto contribuyo A que la gente sepa que en el hunder hay este nivel Y que lo mantenemos hasta más no poder Yo estoy orgulloso de mi crío y de mi hermano Que pasamos a mi frío pero aquí estamos parados Porque sé que los mejores no son los más sacados Y que seas un rapero no te hace el mejor rapeando Mírame, yo sigo dando lo que tengo Yo no aparento, yo soy lo que ves Lo que creías ya no es lo que crees Mírame, yo sigo dando lo que tengo Yo soy así, yo no aparento En lo que crees no es lo que creo Tú qué vas a saber de esto Día tras día me gané mi puesto Miro la facilidad con la que critican sin saber el contexto Seamos honestos que el camino que recorrí no lo aguanta cualquiera Y el karma se encargará de cobrarle a la gente culera Que me mintió y subestimaron el talento que yo tenía guardado Ahora la escala que ya no sonada en mi vida Y se quedaron en el pasado Yo fijo mi meta Rima de poeta Agurio de profeta llena mi libreta De letras pesadas porque ya no están a dieta Así que Cuidado con lo que dices Mírate al espejo para que analices Yo me voy contento porque siempre hice lo que quise Cambiando matices de Pensamiento de vida Abrí la puerta encontré la salida No más recaída no más agonía Encontré la luz lo supe enseguida Mírame ahora Iluminado encontré la caja de Pandora Aún no llega mi hora Pero mi rima será quien me condecora La rima llega sola Y de mi libreta tu oído perfora Con mi banda sonora que muchos ignoran Y pocos valoran Mírame Yo sigo dando lo que tengo Yo no aparento yo soy lo que ves Lo que creías ya no es lo que crees Mira, mira, mírame, mírame Yo sigo dando lo que tengo Yo soy así yo no aparento En lo que crees no es lo que creo Yeah